Siempre hemos estado, tú y yo, en el mismo cuento Solos, los dos, en el mismo cuaderno Me pediste el mundo y te ayudé a que escaparas Ahora me estoy ahogando en nuestras noches mojadas Le pedí a las estrellas Que me llevan donde ti Le prometí al amor que si un día te encontraba No volveré a dejarte huir Cuando volveré a verte sonreír Al lado mío ¿Cuántas veces van a leer este libro? Yo diría que Te quedes conmigo Pero diría también Te hice feliz Le pedí A las estrellas Que me llevan Donde ti Le prometí al amor que si un día te encontraba No volveré a dejarte huir 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 Gracias por ver el video.